Música Hola chiquillos, como están, como les van? Hoy vamos a paseo día 2 Aquí hay varios carrillos esperando para salir Ayer la situación se tornó un poco complicada Muchos carros mal preparados, mucha gente colada Realmente la ruta era bastante corta, pero se duró demasiado saliendo En lo personal yo logré salir a la 1 de la mañana Ayudando gente ahí a salir Pero ahí se logró Hoy vamos día 2, vamos con menos carros, pero full actitud Pues vamos a ver como nos va Bueno, salía día 2, ya viene el resto de carros Bueno, ahora sí, llegamos, primer pasada Hay que echarse por este río Ahí estamos midiendo la profundidad Sumamente importante, medir la profundidad Y qué tan brava está el agua Antes de meter ningún carro Medir siempre, eso es muy importante Ahí está Josoy, que viene primero Y atrás viene toda la fila Un que chuzo Me cuento que sí tiene buena Buena fuerza al agua aquí No, 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 no No, 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 no Cuando el compa puriscaleño prefirió mandarse por allá De la vuelta Bueno, ahí se la jugó Pensamos que no iba a poder acomodar el carro Pero dicho así Viene Beto Beto de los elegidos El único que he podido grabar Todos los demás han estado Dando asistencia a otros carros De hecho Casi que todo el grupo De los elegidos andan adentro Sacando carros que tuvieron problemas ayer Que todavía están adentro Un poco desestrado el bicho Un poco desestrado el bicho Afuera ya Tiene Josoy ¡Gracias! 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 La mecánica naranja señores La naranja mecánica es la que me va a correr estos huevos En Navarros ¡Adiós! ¡Senhoras! ¡Fuebre, fuebre, Fuebre! ¡Fuebre, fuebre! ¡Fuebre, fuebre, Fuebre! ¡Fuebre, Fuebre, Fuebre! Dicen que se devuelven Bueno, primer salida al mar En la ruta Dicen que panes, por la orilla de la playa Y vienen los jalos Primera vez en la vida que vengo a la playa Con botas de uli Hágame eso Hay bastante basura en la playa Bueno, me están contando que la playa Se llama Manzanillo En Panacastra Ya llegó el resto del grupo que estaba rezagado Ya no se alcanzaron Y ya no se alcanzaron Iban a la playa Ya no se alcanzaron Ya no se alcanzaron En la playa No se alcanzaron Y ya no se alcanzaron ¡Suscríbete! 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 Es más de alimentación aquí, es adicto a la bebida Toma más de carro que el dueño, eso sí Ni la menor idea ¿Qué quiere salir? Le voy a decir a Díaz para que le pegue ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? Unos amigos Me habían dicho que era una rutica stock Sí, pero está stock no No, yo creo que no Puro barro ¿Estos puertorriqueños vienen con miedo vallestero? ¿Qué hacemos? ¿Nos curamos? Hay que curarlo Curemos Tiene que curarte Vamos a recostados Para eso, aliviane, aliviane, para que no se venga weiter ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? ¡Laz? ¿Laz? Ahí, ahora sí Vete mostrado bien pelado Hay un poquito más Hay un poquito más Un poquito más Este es el más bonito que viene con todos nosotros. Este es el local. Ahí lo andaba buscando un puertorriqueño. Dice que andaba buscando a Tachuela, pero que no lo ha encontrado. Dice que andaba buscando un puertorriqueño. Y va aquí ando el nene. Y es el niño, papi. Y va aquí ando el nene. 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 Y es el control. a la huella del housing el estuvo pegado que sabor papá que rico mal tiene la naranja mecánica el estuvo pegado el estuvo pegado el estuvo pegado el estuvo pegado el árbol viene Javier Castillo ¡Pura a ella! A media máquina, al suave que llaman, viene Sergio Díaz, Moro Power, Tim Chuzuki Beto, Beto, los elegidos ¡Purizcal, Purizcal, viene Purizcal! ¡Paparato! 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 ¡Ayó! ¡Pare para atrás! ¡Dileza con leche! ¡Paparato! 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 A veces me gusta caer mal, chiquillos Pero no importa, no lo tomen personal Simplemente es que me gusta ser necio En el Wilkie A veces me gusta En el Pony Y atrás el Gladiador San Carlos Representing Y atrás el Gladiador